Otros perfiles que quizá no son tan técnicos podrían ser un Business Development Manager o un Sales Account Manager. El perfil comercial en una empresa de IoT debe cumplir con varios requisitos y habilidades clave para tener éxito en la venta y promoción de soluciones y servicios relacionados con el Internet de las cosas. En primer lugar, es fundamental que este perfil tenga un sólido conocimiento del mercado del IoT, comprendiendo las tendencias, desafíos y oportunidades en constante evolución. Esto implica estar al tanto de las últimas tecnologías, casos de uso relevantes y aplicaciones prácticas del IoT en diferentes sectores. Además, el perfil comercial debe poseer habilidades sólidas en ventas y negociación, siendo capaz de comunicarse efectivamente con los clientes, establecer relaciones sólidas y construir confianza. Debe ser persuasivo al presentar los beneficios y ventajas de las soluciones IoT de manera clara y convincente, adaptándose a las necesidades y preocupaciones de los clientes. La visión estratégica es otro aspecto importante, ya que el perfil comercial debe ser capaz de desarrollar planes comerciales efectivos. Esto incluye identificar mercados objetivos, segmentar clientes potenciales, definir estrategias de penetración del mercado y elaborar propuestas comerciales personalizadas. Se requieren habilidades analíticas para recopilar y analizar datos de mercado, evaluar la competencia y tomar decisiones informadas. La capacidad para trabajar en equipo y establecer colaboraciones efectivas también es esencial, dado que el IoT implica la integración de diferentes tecnologías y soluciones. El perfil comercial debe colaborar con equipos de desarrollo, ingeniería y soporte técnico para asegurar la entrega exitosa de las soluciones de IoT a los clientes. Por último, el perfil comercial en una empresa de IoT debe ser proactivo, orientado a resultados y estar dispuesto a aprender y actualizarse constantemente en un interno tecnológico en constante cambio. La capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas soluciones y tendencias y asumir nuevos desafíos es crucial para mantenerse competitivo en el mercado del IoT. En resumen, un perfil comercial en una empresa de IoT debe tener un profundo conocimiento del mercado, habilidades en ventas y negociación, visión estratégica, capacidad para trabajar en equipo y una mentalidad proactiva y orientada a resultados. Cumplir con esos requisitos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el dinámico campo del interrede de las cosas. Otro perfil no técnico en este ámbito sería, por ejemplo, el de marketing digital. Para acceder a una posición de marketing digital en una empresa de IoT, generalmente se requieren una combinación de habilidades técnicas y conocimientos especializados en marketing digital. En primer lugar, conocimiento de IoT. Es importante tener un buen entendimiento de los conceptos básicos del Internet de las cosas, sus aplicaciones y su impacto en diferentes industrias. Esto incluye comprender cómo funcionan los dispositivos conectados y cómo se recopilan y utilizan los datos generados por ellos. También, experiencia en marketing digital. Se espera que los candidatos tengan experiencia previa en marketing digital, lo que implica conocimientos prácticos en áreas como el SEO, OSEM, marketing de contenidos, marketing en redes sociales y analítica web. También es útil tener experiencia en el uso de herramientas y plataformas específicas utilizadas en el marketing digital. También es importante tener habilidades analíticas para interpretar y extraer información significativa de las métricas y estadísticas relacionadas con las campañas de marketing digital. El marketing digital requiere habilidades creativas para desarrollar estrategias, contenido atractivo y campañas innovadoras. Otro perfil interesante en el área del IoT sería el Go-to-Market. Para acceder a una posición de Go-to-Market en una empresa de IoT, generalmente se requiere una combinación de habilidades estratégicas, conocimientos técnicos y experiencia en ventas y marketing. Conocimiento técnico. Aunque el enfoque principal de la posición de Go-to-Market es estratégico, es importante tener un buen entendimiento técnico de los productos y las soluciones del IoT. Esto incluye comprender la arquitectura de IoT, los protocolos de comunicación, la seguridad y privacidad y las capacidades técnicas de los dispositivos y sensores. La posición de Go-to-Market requiere una conversión profunda de los procesos de ventas y marketing. Es importante tener experiencia en el desarrollo de estrategias de generación de leads, la gestión del ciclo de ventas, la creación de contenido de marketing y la participación en actividades de promoción y eventos. Habilidades de comunicación y negociación. Ya que el rol de Go-to-Market implica interactuar con clientes, socios y otros equipos internos. Por lo tanto, es importante tener habilidades de comunicación efectiva y capacidad para establecer relaciones sólidas. En resumen, los perfiles, tanto técnicos como no técnicos, tienen un papel importante en el éxito de las empresas del IoT al contribuir en las diferentes áreas de negocio como ingeniería, I+.D., marketing, la gestión de compras y logística, finanza, recursos humanos, la gestión de proyectos, la calidad y el desarrollo de negocios, entre muchos otros. Su conocimiento del mercado, habilidades interpersonales y adaptabilidad son valiosos para posicionar y promover las soluciones de IoT en el mercado actual. Por último, quiero transmitir que el presente y el futuro tecnológico está esperando talento femenino y el sector del IoT está lleno de oportunidades emocionantes y desafiantes que pueden llevarnos a nuevos retos profesionales. En Libelium potenciamos una comunidad inclusiva y diversa que fomenta la innovación y la igualdad para cualquier persona que decida participar en el desarrollo de nuestra tecnología.